Y en Estados Unidos el presidente Barack Obama nominó a Carolyn Kennedy, hija del asesinato presidente John F. Kennedy, para ser la próxima embajadora en Japón tras meses de rumores al respecto, informó la Casa Blanca. Kennedy, de 55 años y única superviviente de la familia del que fuera presidente estadounidense entre 1961 y 1963, será la primera mujer en dirigir la embajada estadounidense en Japón si el Senado de Estados Unidos aprueba su nombramiento.